Chiqui Que si quieres ser casado con una gatita parda Sobrina de un gato pardo El gato por ir a verla Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por las calles del pescado Por las calles del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Marra mia miau 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 Siete vidas tiene un gato